¡El pueblo vacasado! ¡Mena Catana, hace mucha noche! Me encuentro con Don Bernal. ¿Cómo le va, profe? Muy bien. ¿Muy bien? Siempre. Me alegra mucho. Yo sé que es un problema para mí conseguirlo usted, porque usted siempre anda como ocupado. Pero bueno, qué bueno que hoy sí. ¡Qué poncha! Bueno, quienes nos preocupamos por el país, no andamos viajando, pues siempre estamos ocupados. ¡Qué poncha! Los que se dedican a viajar y a malgastar los dineros del pueblo... Mira que Bernal es oposición. ...en la casa del mismo, imagínate. Y eso es muy dañino para este pueblo. ¡Vale, vale! El país está hasta la... Y está mi prisi de viaje. ¡Van al avión! ¡Allá va! ¡Se veinte, ¿verdad? ¡Qué! Tanto que me critican los viajes ya, 45 meses, 55 viajes. Yo soy de opinión que, por lo menos, si no es la Constitución, en la ley, hay que poner un requisito que diga que quienes ocupan cargos ministeriales, diputados, magistrados, no podrán salir del país durante el tiempo que ocupan el cargo. A Roto le pusieron el muñeco que pasea, ¿y a este cómo le vamos a poner? La tortuga que pasea. ¡Ay, qué feo! Pero yo no sé qué tiene que ver una tortuga que pasea con él. ¿Mucho? ¿Cómo qué? Pregúntele a la gente para que vea. Me gustó un tuit que usted puso, siguen los nombres sin salir. ¡Nada! Y ya se me acabó el gobierno y ya me van a decir, ese diciembre que me prometieron nunca se va a cumplir. Yo creo que ya va siendo hora que los ciudadanos despertemos y actuemos porque el país se nos fue de las manos. No es que se nos va. Se nos fue de las manos y esto ya ha llegado a un punto de inadmisibilidad. Inadmisibilidad. ¿Como las planillas también son inadmisibles? ¿Cuántas planillas nos han dado a conocer? ¿Cinco? ¿Nada más? Faltan siete. ¿Faltan siete? En la asamblea. ¿Son doce? Pero faltan las planillas de la corte, faltan las planillas del ejecutivo, faltan las planillas del seguro. Tantos lugares de las procuradurías. Usted sabe que en la procuraduría hay cualquier cantidad de planillas. Comisionados, subcomisionados, sargentos, tenientes, subtenientes, exgenerales, futuros generales, hay de todo. ¿Y el penameño qué? ¿Seguimos dándole el voto con las mentiras de siempre? Y otra cosa, que ya yo no me atrevo a salir a la calle, porque me encuentro con cualquier cantidad que tiene el país por cárcel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? Yo me siento un presidiario. Ajá, como si todo el mundo está en país por cárcel, yo estoy en país por cárcel también, porque la plata no me da para estar viajando. ¡Qué mal! Y ahora la han vuelto todavía peor con esta cazabobos que ha sacado el conejo de Varela. ¿Usted sabe cuál es el conejo de Varela? ¿Quién es el conejo de Varela? Este que está aquí. La manera que él quiere que nosotros escojamos a 60... Constituyentes. ...sinvergüenzas que él quiere poner en una lista y que digamos que son constituyentes, porque él no quiere que sea el pueblo panameño el que los elija libremente. ¡Déjate de eso, tortuguin! Entonces, en contubernio, con los tres matafirmas, con los tres genocidas de la voluntad ciudadana del Tribunal Electoral, nos quieren meter una vez más gato por liebre. ¿Usted aceptaría la constituyente de esos matafirmas? No, eso no es constituyente. Eso es cualquier cosa. Eso es caricatura, morisqueta de constituyente. Pateo, dogoo. Arrampanada abierta. Dios, qué bárbaro. Lo que no quiere es que el pueblo participe. Que el pueblo pueda opinar, que el pueblo sea incluido.